Contacto algunas veces conmigo, los que has nombrado evidentemente, porque son con los que compites y al final sí que son quizás tus rivales más directos, pero son con los que tienes más contacto porque la mayoría de veces coincides con ellos todas las semanas y hasta el final. O sea que también aprendes a apreciar a tus rivales y yo creo que esto es mutuo y a mí personalmente estoy convencido que ellos quieren lo mejor para mí y quieren que yo vuelva a competir cuanto antes. Igual que si yo veo a Federer lesionado, a Jokovic o a Murra y a Ferrer lesionado, yo lo único que le puedo desear es que vuelva lo antes posible porque yo creo que aparte de todas estas personas, estos jugadores son gente importante para nuestro deporte y cuando mejor funcione nuestro deporte pues mejor me irá a mí también. Yo creo que ellos sienten lo mismo que yo. ¿Y hay alguien que te haya decepcionado para mal? Aunque no sé si dirás el nombre. Dices que hay una competencia muy sana entre vosotros, pero esto al final es deporte y que Rafa Nadal no esté, posibilita que otros estén por encima de ti también en la tabla. ¿Ha habido alguien que te haya decepcionado en este momento que digas no ha estado? No, no, la verdad que no. Yo creo que en este caso, como he dicho, los que son rivales más directos son los que hemos nombrado y todos ellos llevan muchos años o bastantes años, algunos menos que yo, pero más o menos llevamos años todos ahí. Vemos el deporte como deporte, creo yo. Es una competición, sí, pero no deja de ser un espectáculo, ¿no? Y al fin y al cabo uno quiere ser número uno, sí. Uno quiere ser ganar los torneos más importantes también, ¿no? Bueno, en algún momento dado, pues claro que yo en algún momento dado estás igual que todo el mundo, ¿no? Estás a punto de jugar a una final y dices, joder, a ver si el otro se tuerce el tobillo y gana el torneo. Pero no es el caso, ¿no? Yo creo que en estos momentos de nuestra carrera, pues yo creo que todos estamos felices de haber conseguido nuestro sueño, que es ser felices pudiendo hacer lo que nos gusta, que es jugar al tenis. Aparte hemos sido destacados y que es lo mejor para nosotros, pero también lo mejor para nuestros rivales, ¿no? Has dicho que el tenis es un espectáculo. Quiero saber qué opina Rafa Nadal de cuando el deporte, además de espectáculo, se convierte en otra cosa. Supongo que has podido ver, porque es muy futbolero, lo que ocurrió en el partido Barça-Real Madrid, más allá de lo deportivo, se lanzó un mensaje político. ¿Qué piensa Rafa Nadal de que esos dos temas que levantan tantas pasiones se hayan cruzado? Bueno, cuando acudes público a un estadio, pues es libre de expresar lo que uno siente, ¿no? Evidentemente, sea deporte, sea música, sea lo que sea, ¿no? La libertad de expresión de cualquier persona es primordial. Sí, pero hablamos de un tema muy concreto, y es la independencia de Cataluña. No sé cómo, alguien que no es de Cataluña, que es de Baleares, ¿cómo lo vive eso? Bueno, al final, yo siempre he estado muy cercano a Cataluña, ¿no? Yo pienso que yo soy del Real Club de Tenis Barcelona, hablamos la misma lengua. Ahora, ahora bien, no sé, es decir, para mí es complicado imaginarme una situación así, ¿no? Quizás yo compitiendo en la Copa de Divis contra algunos de mis mejores amigos, ¿no? No me imagino algo así, pero no soy nadie como para decir si eso tiene que ser o no tiene que ser así. Y a mí personalmente, pues, yo entiendo, o yo siempre he visto Cataluña como parte de España, y sería una situación extraña, pero bueno, no sabemos lo que puede pasar. A día de hoy no lo ves posible, incluso en tu propio territorio, ese ejemplo que ponías, ¿no? No ves posible jugar contra Cataluña, se ha comentado también en otros deportes, en otras disciplinas. No sé si lo veo posible o no posible, pero yo creo que se me haría extraño y, evidentemente, a mí, pues, no sería una situación que me gustase, pero... Son algunas de las preguntas que nos han llegado a través de Twitter, pero centrándonos en el fútbol, en el espectáculo del fútbol, tu tío dijo que lo que le pasa a Cristiano es que no asume que Messi es mejor que él. Tú eres del Madrid, ¿compartes esa afirmación? No. ¿Messi es mejor que Cristiano, para Rafa Nadal? Messi es mejor que Cristiano, para el Barça, y Cristiano es mejor que Messi, para el Madrid, ¿no? A ver, no puedo compartir el punto de vista que tiene mi tío, primero todo, porque los colores de uno y otro son distintos, ¿no? Eso es... En fin y al cabo, siempre afecta un poco el punto de vista, cambia desde un lado o desde otro, como es normal, ¿no? Uno ve que es penalti a Ozil, el otro ve que es penalti a Iniesta, ¿no? Y yo creo que es lógico que pasen estas cosas, ¿no? Después, yo creo que estamos viviendo en este caso, y voy a ser políticamente correcto, pero también es lo que pienso, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es...